Vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa déjeme decirle que el Diario del Comercio ya tiene un nuevo director. Después del fallecimiento de Frisdugua, asumieron la dirección del Diario del Comercio de manera interina dos colegas, dos periodistas, realmente de una gran trayectoria, Mario Cortijo y Juan Paredes Castro, a quien usted conoce porque es columnista de este programa. En el camino, el directorio del Diario del Comercio ha decidido encargarle la dirección a Fernando Berkemeyer. Fernando Berkemeyer es el nuevo director del Diario del Comercio, asumirá la dirección del decano el próximo 17 de noviembre. Y es una buena noticia porque se trata de un editor destacado. Fernando ha sido el editor de la sección Opinión, uno de los puntales más importantes del decano. Es un hombre joven, muy preocupado por el periodismo y la libertad de prensa. Así es que felicitaciones entonces al nuevo director del Comercio, Fernando Berkemeyer.